Y diversas casas de estudio del país llevan a cabo un diagnóstico socioambiental en el Parque Nacional Laguna de Tacarigua. Un trabajo de campo con más de 30 científicos e investigadores de la Universidad de Simón Bolívar Bolivariana y la Central de Venezuela estarán destacados hasta el próximo jueves 25 de abril en el Parque Nacional Laguna de Tacarigua, el cual busca levantar propuestas para potenciar el turismo receptivo en la zona. Bueno y aquí estamos en la Laguna de Tacarigua, nuestro Parque Nacional por instrucciones de nuestro gobernador Héctor Rodríguez en perfecto equipo de trabajo con gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal de la mano con investigadores de la Universidad Central de Venezuela y el Poder Popular que habita aquí en este parque para trabajar en conjunto en la ejecución de un hermoso proyecto que busca reivindicar el ambiente, que busca establecer los parámetros necesarios para la conservación, la preservación y el desarrollo en equilibrio de nuestro parque. Es un proyecto que viene desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, aprobado al Instituto de Zoología y Ecología Tropical, que tiene más de 30 años de experiencia en proyectos realizados aquí en este humedal Parque Nacional Laguna de Tacarigua. Este proyecto de investigación en el Parque Nacional Laguna de Tacarigua abarcará las áreas de salud, calidad del agua, la fauna, la pesca, entre otras áreas y se espera que de este trabajo se elabore un plan a corto plazo para buscar soluciones a los problemas críticos del pueblo. Keiser Santa María, Noticias Canalist.